A las cinco de la mañana Canta el copetón abajo A las cinco de la mañana Canta el copetón abajo El repos del corco bajo Y el clarín de la montaña El repos del corco bajo Y el clarín de la montaña Canta el copetón abajo Canta el copetón abajo En las horas de la noche El cantar con alegría En las horas de la noche El cantar con alegría Bonito y cantar el toche Por aquella serranía Bonito y cantar el toche Por aquella serranía Yo me voy pa' la montaña A estudiar mi melodía Yo me voy pa' la montaña A estudiar mi melodía Si me encuentro una ermitaña Vengo lleno de alegría Si me encuentro una ermitaña Vengo lleno de alegría Con alegría Con alegría Gracias por ver el video.